Querido pueblo del señor, tengo en mis manos hermanos un chofar semi pulido, estoy un poco triste hermano porque vea como hay hermanos que por no tener hermano la facilidad de enviar los chofares o saber de alguien que arregle los chofares hermano, vea como les ponen cosas tratando de que suenen bien, yo entiendo a los hermanos que por ejemplo hacen esto hermano tratando de que saque un mejor sonido, mire como le hicieron la boquilla a este chofar, vea como grandisima hermano la boquilla, grandisima que está la boquilla hermanos y no suena nada este chofar, tiene la boquilla aproximadamente de una pulgada de una pulgada, el hueco está todo hueco, todo hueco hasta adentro vea usted y me da un poco de tristeza hermano porque pues los hermanos tratando de que saquen un sonido mejor los chofares hermanos y la verdad los echan a perder este hermano me trajo uno también que le había hecho una boquilla aquí, le echó, le echó pasta de lo que le echan a los carros imagínese, le echó pasta de la que le echan a los carros y trató de hacerle una boquilla hermano pero la verdad, la verdad hermano que lo único que hacen es echar a perder sus chofares, después tiene uno que arreglarlos, tienen que pagar ustedes hermano, tengan mucho cuidado no arreglen sus chofares, mire este, le hicieron el hoyo para que todo esto ocupiera adentro vea y no suena nada no suena este chofar absolutamente nada hermano, mire no saca completamente nada de sonido y eso que tiene una boquilla de trompeta no saca sonido, porque? porque pierde la compresión del aire aquí, mire pierde compresión de aire, esto no es para un chofar hermanos, no lo hagan por favor van a echar a perder sus chofares hermanos, si quieren modificar sus boquillas mándenselo a alguien que sepa arreglar boquillas hermano, alguien que sepa hacer chofares no se lo manden a cualquier persona hermano, porque la verdad hay muchos que engañan a la gente y no son honestos, una persona hermanos que no conoce al señor Jesucristo Jesucristo no es una persona que tenga el Espíritu Santo y no puede dar testimonio de que es hijo de Dios amén, así que hermanos yo les recomiendo de que no, no lo hagan hermano no lo hagan, no hagan esto por favor, porque van a echar a perder sus chofares hermano porque subo estos videos hermano, para que ustedes hermano se den cuenta de lo que hacen otros hermanos, si ustedes aprendan hermano aprendan con los errores de otras personas, mire que feo está este chofar no produce nada de sonido nada de sonido hermano así que tengan mucho cuidado hermano, no agujere, no le metan mano ustedes a sus chofares si quieren repararlos, hablen conmigo, mándenmelos hermano yo les puedo dar una orientación, más o menos que es lo que necesita su chofar si su chofar necesita abrirse, yo les puedo decir su chofar necesita cerrarse hay muchas cosas en la cual los chofares ese chofar que me trajeron estaba tapado de aquí hermano yo lo tuve que lijar de adentro por dentro lo tuve que estar lijando y gracias al señor que lo pudimos hacer sonar el otro chofar y este también lo vamos a hacer chofar lo voy a, perdón, lo voy a hacer sonar cuando lo arregle voy a subir otro video para que usted se de cuenta hermano como quedo este chofar mire la boquilla como le quedo como esta como esta ahorita no se puede ver bien mire como esta ahorita la boquilla ok y voy a subir otro video cuando ya se la haya hecho para que ustedes puedan ver como quedan las boquillas hermano así que hermanos no cometan el error por favor de ustedes querer cortar los chofares y ustedes querer hacerles la boquilla porque van a echar a perder sus chofares amén que el señor los bendiga que el señor los guarde si tienen alguna pregunta hermano llámenos el número de teléfono es el área 562 544-9364 con el hermano Jesse de aquí de los chofares la gloria de Dios amén el señor los bendiga grande y ricamente con el señor los bendiga y